Subtitulado por Jnkoil Y se me fue el arma eh Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Ju! Juuu! Yo te crucé, yo te, yo te, yo, yo te curo que mal te cujas Muy bien Ok Okay, lo acabo de escuchar. What the fuck? ¿Y cómo se metió? Nani! ¿Y cómo chingado se metió ahí, men? No, en serio En toda su cabeza y no se murió Nah, wey Uy, papantla Uy, papantla Uy, papantla Uy, papantla Uy, papantla Vale Uy, papantla Si te escuché Voy lento pero seguro Voy lento pero seguro Y ese Y ese pendejo Ay, 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 Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, 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 wey No me la creo, men No me la creo, wey ¿Qué? ¿Cómo fue que? ¿What the fuck? Pero si... Supongo que lo ha de haber dejado tumbado o algo, no manche. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. ¿Pero qué dices, güey? ¿Pero qué dices? ¿Cómo les traspasan las balas, crack? No, bueno. No bueno, eh. O sea, ¿cómo es posible, güey? No, mames, pinches timing, cabrón. En serio, güey. O sea, pinches timing, güey. ¿Qué dices, güey? ¡Ay! Muy buena. ¿Qué dices? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! 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 ¡No mal! Oh 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 No más, güey. Qué pedo, güey. Finche mono, güey. La neta. Uy, no más, güey. No, güey. Es que eres muy lento, carnal. La neta, güey. No, 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 güey. ¡Gracias!